¡Aplausos! 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 ¿Cuándo me metes a mi nena que la quiero verá aquí? ¡Con sus? ¡Un revozo de sela que le deja queete aquí! ¿Cuándo me metes a mi nena que la quiero verá aquí? ¡Con sus? ¡Un revozo de sela que le deja queete aquí! ¡Oh, ya tengo que ver! ¡Pro Besuramos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!